¿Cómo están? Yo no sé si ustedes estarán bien o no, pero yo estoy chata, estoy cansada, estoy aburrida, estoy harta de ver cómo pasan cosas en este país, cosas que son tremendamente graves y quedan todas en la más grande impunidad. Estoy cansada de ver cómo roban a manos llenas, cómo se burlan de la gente, cómo se ríen en nuestra cara y nadie, absolutamente nadie hace nada, absolutamente nadie hace nada. Estoy aburrida de ver cómo cresta, puede ser posible que hace 3, 4 años atrás por 30 cagones pesos hicieron cagarse este país. Estamos todos los días tratando de levantarnos, tratando de, rajuñando, saliendo adelante, porque por 30 cagones pesos reventaron este país. Y resulta que ahora, para un par de pelagatos que los puedo contar con los dedos de mi mano y me sobran dedos, tienen que andar en un auto que, de una cifra monetaria, pero ya que llega a ser repulsiva. Mientras que la ayuda del gobierno para la gente damnificada llega toda tarde porque te dan una excusa y otra, una excusa y otra para ayudar a la gente. No es que todo tiene que ser ordenado, no es que todo tiene un protocolo. ¿Qué? ¿Cuál protocolo, weón? Si lo único que están esperando es que nosotros, el ciudadano civil, el ciudadano común y corriente, hagamos nuestros aportes y hagamos la pega que el gobierno no va a hacer. ¿Por qué? Porque la plata la están gastando en ellos mismos. Y no veo a nadie levantarse, no veo a nadie alegar, no veo a nadie patalear, no veo a nadie gritar, no veo a nadie salir a las calles diciendo, puta, esto no puede ser, es un abuso. Y por 30 pesos, weón, dejaron la cagada. Qué terrible ver, ver cómo la sinvergüenzura se hizo parte de nuestra, de nuestro ADN. Qué terrible es darse cuenta que estamos, pero hasta las cachas, como dicen en El Buen Chileno, parece que no sé, weón, parece que las cifras realmente la gente no les acompañan. 30 pesos es mucho más que 50 y tantos millones de pesos por cada uno. 30 pesos era mucho más. Que de verdad, que repugnancia me da escuchar a personas que siguen defendiendo lo indefendible. Es asqueroso escuchar a esta gente. Ver cómo las personas en Viña del Mar no tienen dónde cobijarse, no tienen cómo ducharse. Están viviendo una vida indigna, sin pañales quizás para sus hijos. Sin las cosas básicas, las mujeres, sobre todo, que necesitamos cosas básicas. Weón, niñas, tú se gastan nuestra plata, pero a manos llenas, pero sin asco. Weón, sin asco. Y, ¿qué es lo que va a pasar? Que los autos los van a terminar comprando igual, porque estos desgraciados son así. Los van a comprar igual. Y a usted, señora de Viña del Mar, a usted, caballero, que está pasando estas desgracias, los van a seguir haciendo esperar, porque lo que están haciendo es esperar a que nosotros, el resto de los chilenos los ayudemos a ustedes, mientras que ellos se gastan la plata suya y mía. Y no les quieren soltar el sexto retiro tampoco, porque según el presidente, ahora es una irresponsabilidad contar con esa plata, ya que esa plata no viene a solucionar el tema. Pero se llenaba la jeta diciendo que la plata era del pueblo, del trabajador, y por lo tanto, el chileno tenía derecho a hacer uso de esa plata en los retiros anteriores. Ahora no, ahora es una irresponsabilidad, ahora que la necesitan más que nunca. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que tengo que ver como todo el mundo, como todo el mundo, agacha la cabeza. Mientras ellos viven como si estuvieran en la playa, el país se sume todos los días un poco más en la inmundicia, en la mierda. Qué pena, qué pena, qué cansancio, qué agotamiento psicológico, qué angustia, qué terrible es ver como juegan con nosotros todos los días. Qué terrible. Y saben qué es lo peor de todo, lo peor de todo es que somos tremendamente buenos para exigirle al pueblo chileno que sea solidario. Que ayude. Y somos tremendamente buenos para hacer el llamado a decirle, ayude, coopere. pero no somos para nada bueno exigirle al gobierno que tiene que hacer esa pega porque esa es su pega, no la nuestra.